En esta lección vamos a hablar acerca de los Smart Tags o estas ayudas que nos proporciona el entorno de Microsoft Visual Basic 2005 Express a la hora de programar una aplicación. Bien, lo que vamos a hacer es registrar un botón hacia el formulario y en el manejador del evento Click vamos a definir una nueva variable y asignarla, por ejemplo, a un valor que sabemos que es incorrecta. Bien, nos podemos fijar que el entorno nos está diciendo con una ayuda, pues, que Option Street no permite en este caso la conversión implícita de este Integue. Además, nos sugiere, pues, reemplazar esta carácter S por una conversión entera de este tipo. Bien, hacemos clic en esta acción y veis como nos ha sugerido una ayuda para esta tarea que teníamos para hacer. Aún así, nosotros sabemos que no vamos a poder realizar esto correctamente. Si ejecutamos el código y hacemos clic en el botón Podemos ver como ha saltado otra ayuda diciéndonos o advirtiéndonos de que tenemos una excepción de tipo Invalid Cash Exception en la ejecución de nuestro código. Además, podemos ver una serie de sugerencias y acciones como ver detalle para ver el tipo de la excepción. Si expandimos este árbol, podemos ver el mensaje del error, el lugar donde se ha producido. Además, nos da una serie de sugerencias para tratar esta excepción. Bien, podemos ver entonces como el entorno de desarrollo de Microsoft Visual Basic 2005 Express nos proporciona muchas herramientas a la hora de crear y mantener nuestros programas.